Vamos a hacer un par de gait ahora, háganos el aguante, lo bailamos todos juntos, dale, 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 dale Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anochecer Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anoche Vamos cuarteteando, cuarteteando Raquel se ha puesto novio, con un chico del barrio, que es el más digno todo, también es el más guapo Cuando sale la luna, como eso de las 10, se va a salir al novio, al noviecito de Raquel Y si no le pregunta, por qué viste de mujer, sonriendo le responde Es que éramos tan pobres, Pablo, que le vamos a hacer Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anochecer Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anochecer Hermano, negro, cuarteteando, los Paula, Wilmerotti ¿Bien? 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 Ahora el rezocito, las tremendas, los guachos, el Dani, hermano Cuando sale la luna, como eso le da las 10, se va a salir al novio, al noviecito de Raquel Y si no le pregunta, por qué desea mujer, sonriendo le responde, Leo Es que éramos tan pobres, Pablo, mi amor ¿Qué le vamos a hacer? Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anochecer Es medio, medio raro, el novio de Raquel, de mi risa al dayaros, sale al anochecer El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada Por eso soy un solterito y busco mujer casada Por eso soy un solterito y busco mujer casada El marido ya no duerme para poder trabajar Y le ayudo a pagar el salario familiar El marido no la mantiene y me la pisa y me la cansa Y la mantiene bien gordita y con eso a mí me alcanza El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada Por eso soy un solterito y busco mujer casada Por eso soy un solterito y busco mujer casada Dale, negro, dale, 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 dale La gente de tu saco, vamos a ti Dale, mi amigo, rejunte, traidor, muy bien El toro por aquí, que hay toro por allá El que no tenga cuernitos la mano levantará Palma, 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 palma El toro por aquí, que hay toro por allá El que no tenga cuernitos la mano levantará La mano levantará La mano levantará Cuarteto.com Yo no sé lo que le pasa a mi caballito blanco Que se me ha puesto de tú por su pollo color dosado Yo no sé lo que le pasa a mi caballito blanco Que se me ha puesto de tú por su pollo color dosado Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Chupa, 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 chupa Vamos chupende Hey Oye Bailando, bailando Chúvetelo Vamos negro, vamos negro Vamos, vamos, vamos Oye Siéntelo Qué te la pongo, qué te la pongo Vete la pongo, te la pongo ya Qué te la pongo, qué te la pongo Vete la pongo, no te la sentirás Una gocheza me dijo que sufría del corazón Y para entonces mal, le recete una inyección Me dijo quien me la pone con muchísima preocupación Y yo le dije Pichu, esa te la pongo yo Y yo le dije Pitu, esa te la pongo yo Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te lo sentirás Para vos, mi tiri A vos, Riti A vos, Riva, hermano Con la sonrisita presente en el chico de Boulevard Una muchacha me dijo que sufría del corazón Y yo por ese mal le recente una inyección Me dijo que él me la pone con muchísima preocupación Y yo le dije negrita esta tela pongo yo Y yo le dije negrita esta tela pongo yo que te la pongo que te la pongo que te la pongo que te la pongo ya que te la pongo que te laerve María te la pongo que te te la pongo que te la gente ya muy bien la novia de Petito Te la pongo, te la pongo, te la pongo, te la pongo ya, Klau, te la pongo, chico de Colonia de Tirolesa Te la pongo, te la pongo, te la pongo, te la pongo, te la pongo ya, te la pongo, te la pongo, no lo sentirás Quienes chicos que viene al mundo presente, con los chicos de Placar, vamos los ricao, los rimao Vamos más los rimao, las flores, muchas gracias amiga, Klau Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de mi amor Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de mi amor Como reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Como reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Para el área decente A un libro, bailalo, bailalo Cuarteto.com Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vacílate por ti mi corazón Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vacílate por ti mi corazón Bailalo, bailalo Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de mi amor Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres la dueña de cabezón Como reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Como reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Tic-tac, tic-tac, tic-tac Así late por ti mi corazón Tic-tac, tic-tac, tic-tac Así late por ti mi corazón Con preventiva A la gente de Moscorio A la gente de Patrillo A los chicos de San Jorge A la gente del Río Primero A la gente del Río Primero A la gente del Río Primero Con palma, vamos, vamos, vamos Con palma a los hinchas de la gloria Cuarteto.com Los hinchas de Racing Los piratas locos Los hinchas de taller Así late mi corazón Así late mi corazón Así late por ti mi corazón Así late por ti mi corazón Tic-tac, tic-tac Así late por ti mi corazón Tic-tac, tic-tac, tic-tac Así late por ti mi corazón ¡Vámonos con algo de estación de flores, loco! ¡Hey! ¡Sube! Cuarteto.com El portal de la música de Cuarteto ¡Vámonos con algo de estación de la película! ¡Gracias!